La milicia plantó explosivos por toda la ciudad. Es hora de buscarlos. Al menos cuando el comisionado Lowe estaba al mando, podías un... ¡Eres Batman! Batman actúa raro. ¿Eso es lo que oí? ¡No roben los bancos! ¡Pisa a fondo! ¡Aplanta! ¡No roben los bancos! ¡No roben los bancos! ¡No roben los bancos! ¡No roben los bancos! ¡Conduce, conduce! Estoy subiendo el virus, señor. Señor, el enemigo está al tanto de la incursión y ha enviado un contingente considerable. Objetivo visto en el canal. ¡Confirmo impacto! ¡Handler dañado! El objetivo ha alcanzado un dron. ¡Handler caído! ¡Handler caído! ¡Alcanzó a un dron! ¡Plintaje intacto! ¡Batman eliminó un Daimon Pack! ¡Le dio al Daimon Pack! ¡No aguantará mucho más! ¡Batman eliminó un dron! 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 ¡Lo tengo! ¡Mamba perdido! ¡Mamba desconectado! ¡Mamba dañado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lástima lo del coche. Me lo hubiera quedado al acabar contigo. Lástima lo del coche. Me lo hubiera quedado al acabar contigo. ¡Mamba! Estoy subiendo el virus, señor. Señor, el enemigo está al tanto de la incursión y ha enviado un contingente considerado... ...y el enemigo está al tanto de la incursión y ha enviado un incidente considerado... ...y el enemigo está al tanto de la incursión y el enemigo está al tanto de la incursión. ¡Batman! ¡Dron caído! ¡Batman eliminó un randler! ¡Dron desconectado! ¡El objetivo Alpha alcanzó a Diamondback! ¡Hay daños! ¡Cáncer dañado! ¡Detecto un finateo de dron! ¡Unidades de intercepción! ¡Dron dañado! ¡Vamos! ¡Se abandona la zona! ¡La bomba hará explosión! ¡Daimon más desconectado! ¡Jadle el caído! ¡Intenta sobrecargar un dron! Voy a mandar apoyo ¡He perdido un dron! ¡Alcanzó a un dron! ¡Brinda aquí intacto! ¡Mamba caído! ¡Dron a posición de flanqueo! ¡El dispositivo explotará si se marcha! ¡Drymon más caído! ¡Mamba perdido! ¡Mamba desconectado! ¡Dragon eliminado! La carga explosiva está expuesta. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. Bien, Batman. Estuviste ocupado. Se acabó la ocupación, Slade. Ríndete. ¿Crees que me importa la milicia? ¿O Gótica? Soy un asesino, Batman. Y estoy aquí para una cosa. Pues hazla. Grand Avenue, Slade. Esperaré. ¿Qué diablos es eso? El marciélago. ¡Da la vuelta! ¡Vamos! ¿Alguien ha visto al Talán, Andy? Le encantaría esto. Alfred, levanta los puentes. Que no salga de esta isla. Sí, señor. Pero tenga cuidado. Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke tiene un campo de visión de 360 grados. No podrás sorprenderlo. ¿Sabes qué tienen en común todos los que se han enfrentado a mí y han sobrevivido, Batman? Que los derroté después. Perdimos uno. Programando Cobra como apoyo. Quedan cuatro Cobras. Es cuestión de tiempo encontrarte, Caballero Nocturno. Nolee. No. 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 Él ha scriptures. No. 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 Lo sé. No. ¡Reza por que ese coche sea invisible! ¡El Batmóvil está en Gran Avenue! ¡A la cara, Batman! ¡Gracias por mí! ¡Safuئes! ¡A la cara, Batman, por todos ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dron caído! Enviando Cobra como apoyo. ¡Tres Cobras Operativos! Tu siguiente error será el último Batman. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes esconderte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!